como siempre señores nos preocupamos por la salud de usted por eso vamos a entrar esta secuencia que me encanta tanto que de santa natura escuche bien por favor y preste mucha atención a la información que le traemos el día de hoy le pasa a menudo que le duelen las articulaciones las manos las rodillas los hombros y no es posible que haga sus actividades diarias atención porque este dolor se puede ver a la falta de colágeno en nuestro cuerpo y el colágeno no sólo nos ayuda a calmar esos dolores sino a vernos y sentirnos siempre jóvenes pero sabía usted que también podemos encontrar colágeno en nuestro oído hoy nos acompaña josé antonio quispe nutricionista de santa natura y va a resolver todas nuestras dudas buenas tardes querido buenas tardes muy buenas tardes mi querida cómo estás encantado muy feliz de estar conmigo igualmente igualmente cuéntanos cómo es esto de que tenemos colágeno en el oído imagínate imagínense mis queridos amigos ahí en casa si el colágeno está en todo el cuerpo es la proteína más importante de nuestro organismo y por lo tanto soporta nuestros tejidos soporta obviamente los huesos de la cadera de la zona torácica de los miembros inferiores pero más son los huesos más pequeños que tenemos que justamente viene a ser el martillo justamente viene a ser el yunque y parte de las estructuras propias del oído que tienen por función dar justamente ese timpanismo para que nosotros podamos sentir las las situaciones externas que están pasando en el medio ambiente y obviamente se traduzca en un impulso para el oído y después para el cerebro que sucede si el colágeno va perdiéndose entonces estas estructuras sociales esos huesitos chiquititos ya no tienen esa funcionabilidad y por ende los decibeles que nosotros pues recibimos al día a día a veces muy alto de todo lo que nos cuentas y de verdad que esto es importante y muchos no lo saben están con su radio ahí con con el celular ahí con con las algo los altavoces y eso al final más adelante cuando tengamos pues una edad determinada 50 60 años todo afecta hoy día vamos a hablar de los alimentos que justamente van a ayudar y tienen colágeno para evitar la pérdida auditiva que es el primer alimento el maracuyá este maracuyá tiene una característica especial este color amarillo la luteína que presenta ese pigmento amarillo no solamente me va a ayudar al oído en sí sino me va a ayudar a la vista a la piel y obviamente va a favorecer la regeneración de tejidos parte de ello como formación de colágeno también para soportar esas estructuras o esas pequeñas del oído el tomate también se suma se suma porque es otro alimento riquísimo antioxidantes en este caso el licopeno ese colorcito rojo que tienes gracias a ese pigmento y que nos va a ayudar a botar las toxinas qué sucede si nosotros no tenemos una correcta higiene auditiva también va a haber problemas de oído y nos podemos quedar sordos a mucho cuidado en casa la soya también es un alimento que se suma que se suma porque ya refuerza los músculos ya que la soya tiene una proteína en este caso vegetal pero de muy buen valor biológico que va a ayudar también en este caso a favorecer los impulsos musculares qué interesante y cómo podemos consumir colágeno bueno de manera natural a través los alimentos pero si no tienes una buena alimentación si las sales muy rápido de casa si ya es muy tarde a casa y solamente comes carbohidratos tal vez panes tal vez pastas fideos arroz entonces te falta proteína la proteína el colágeno nosotros lo tenemos santa natura lo tiene a través del producto que es el colágeno plus de santa natura en este colágeno es maravilloso como tú lo dices porque va a reforzar nuestras estructuras musculares articulares inclusive óseas ya lo saben para que sus articulaciones huesos piel cabello y uñas estén saludables usted necesita colágeno en su dieta diaria y como siempre la santa naturaleza les tiene una alternativa cuéntame qué beneficios tiene el colágeno plus de santa natura josé antonio en primer lugar presenta el colágeno hidrolisado que es un colágeno de alta absorción y alto beneficio y alta efectividad también sumado a las propiedades antioxidantes del maíz morado y del camu camu porque su riqueza en vitamina c va a favorecer no solamente la buena penetración del colágeno sino la formación del colágeno o sea tiene un doble efecto que nuestros amigos tranquilamente en casa lo pueden consumir lo pueden dejar en su oficina lo pueden dejar en su trabajo tranquilamente para que lo consuma toda persona en casa y que tienen que ser las personas hoy que nos están mirando para obtenerlo lo más sencillo simplemente llamar a los teléfonos que están apareciendo aquí en pantalla de santa natura y adquieran el tratamiento completo para huesos tendones articulaciones oído fuerte y para todos los amigos que adquieran este tratamiento se va a llevar completamente gratis a casa un mes de tratamiento para asegurar los beneficios que nos da el colágeno además exactamente para las primeras 20 llamadas ahorita ahorita mismo se va a llevar además del tratamiento completo y además del frasco adicional el reforzador de huesos tendones articulaciones que es el car team mix complementa el tratamiento si usted desea señora señor acabar con esos dolores en sus articulaciones esta es la oportunidad que esperaba dígale adiós a los dolores y sí a la calidad de vida con colágeno plus de santa natura y llame ya los números en pantalla para que pueda consumir colágeno realizado de santa natura y una vez por todas ya cambia su vida y refuerce y esté joven radiante y no le duela absolutamente nada para qué sufrir para qué sufrir eso es opcional pero el público como siempre necesita más información querido jose si no soportas más ese dolor de rodilla si sientes que tus dedos manos y codos ya no se mueven como antes y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz alerta estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo a partir de los 30 comenzamos a perder colágeno lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando causando graves enfermedades como artrosis artritis y condiciones mucho más dolorosas tus articulaciones necesita colágeno plus santa natura la combinación perfecta del colágeno hidrolisado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado junto a todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina c del mundo el camu camu así lo garantiza janet emmanuel colágeno plus de santa natura de asegura movilidad en tus articulaciones que se vaya el dolor porque la fuerza la belleza y la energía están en la naturaleza están en colágeno plus de santa natura dolores articulares nunca más con colágeno plus de santa natura el dolor de rodillas se fue a los pocos días y vuelto a subir y bajar escaleras como si nada me veo bien y me siento bien desde que colágeno plus llegó a mi vida los problemas en el cuello y en el hombro desaparecieron volví a trabajar con tranquilidad y sobre todo sin dolor me dolían tanto las manos y los dedos no podía lavar los platos con el colágeno plus ya puedo hacer mis cosas hasta le hice para mi nieto un roponcito aprovecha esta increíble promoción por la compra de un tratamiento integral te llevas de regalo un mes de colágeno plus gratis eso no es todo las primeras 20 llamadas se llevan de regalo cartimix santa natura la fórmula exclusiva para fortalecer huesos cartílagos y articulaciones completamente gratis así que no te lo pierdas llama ya